Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión, me toca hablar acerca del subgénero menor de la lírica. El epigrama. Es un poema mordaz, agudo y conciso, generalmente escrito en verso. En Roma se desarrolló el epigrama como una breve sátira en verso que acababa con alguna expresión punzante. Desde el renacimiento italiano, el epigrama adopta en la poesía occidental la forma del soneto. Las greguerías de Gómez de la Serna y los proverbios de Machado, pueden ser considerados modernos ejemplos de epigramas. Esto ha sido todo por el momento. Gracias.